Acabamos de terminar el recorrido por la nueva Casa Scout Nacional. Nos encontramos ahora con nuestro jefe nacional, Javier Gonzalo Pérez Munera. Javier, esto es un sueño y ahora es una realidad. Cuéntenos cómo fue el proceso para tener esta nueva Casa Scout Nacional. Mira, pues ya venía el sueño, yo creo que ha sido de varios jefes de Scout Nacional. No era el sueño solamente mío. Indiscutiblemente, pues, ya venían haciendo unas gestiones, una de Japón, con varias instituciones, a ver qué hacíamos. Ya venían en ese cuento. Y definitivamente nos fuimos a la búsqueda de encontrar una sede que se adecuara a nuestras necesidades. Visitamos aproximadamente 50 y pico de casas aquí en Bogotá. Y aquí en Nicolás de Fe del Mar nos encontramos en un barrio muy tranquilo, con casas muy grandes, y decidimos que esta era la mejor opción. Había que comprar una casa de dos pisos para que la Embajada de Japón nos construyera el tercer piso para hacer un salón. Yo creo que más que el sueño de la sede, era el sueño de un salón. Que era inconcebible que una asociación como esta tuviera que estar buscando sitios para reunirse con sus jóvenes, o con sus dirigentes, o con un sitio igualitar cursos y otro tipo de eventos. Ya después de que en el mes de agosto la compramos, empezamos todo el proceso para la construcción. No quisimos pasarnos inmediatamente porque, pues, lógicamente una construcción nos inhibe para realizar otro tipo de cosas en una sede. Y hasta que no se terminó, fue hace muy poco, hace 15 días, pues ya nos pasamos a ella. Una casa que a todo el mundo le ha gustado, que brinda muchos espacios sociales para que se pueda reunir gente de grupos escado. Aquí ya se están reuniendo distritos, aquí se están reuniendo territorio escado. Aquí, anoche mismo se reunieron Roberts, con una visita a Roberts de Japón que vino. Va a servir para múltiples actividades. Ese sueño del tercer piso, yo creo que es más emocionante que los otros dos pisos. Y los otros dos pisos, pues, son oficinas que mal que bien allá las teníamos. Pero el salón no lo teníamos, que es lo que nos tiene muy, muy emocionados. Ese era el sueño. Ahora viene otro sueño, que es el de Campoescuela. Ya estábamos a punto de firmarlo y empezar a su construcción también, a buscar los recursos para su construcción. Pero lo único que les digo, la casa la compramos con cero pesos. O sea, tomamos la decisión y dijimos, vamos para adelante. Porque si es de sueño, todo el mundo me decía, ¿por qué lo van a pagar? Y yo le dije, pero pues seguiremos soñando si no buscamos la forma. La asociación, que lastimosamente, financieramente no nos prestaban dinero, logramos ya con un hueco en sus estados financieros. Lograr que los bancos nos prestaran, conseguimos el dinero y todo. Y aquí estamos, sin deberle a bancos a nivel de cuotas, porque pues sí seguimos pagando el crédito. Pero estamos al día con todas nuestras deudas y vamos para adelante con este sueño y con esta locura, como nos lo dijeron inicialmente. Pero yo creo que todo el mundo está mencionado. Por aquí pasa la gente y dice, ¿qué embajada es la que queda ahí? Y yo le respondo, la embajada es la Organización Mundial del Movimiento del Caos. O sea, somos representantes de una organización mundial. O sea, que sí somos una especie, entre comillas, de embajada. Pero yo creo que eso lo dicen porque quedó bonita. Con sus banderas, con un aviso muy bonito y, como les digo, vamos por el segundo sueño. Ese sueño también lo vamos a tener que lograr para dejarle a la asociación. Un comodato a 20 años, que creo yo que es importante ese plazo, pues, para poder hacer un campo de escuela. Yo creo que los comodatos de hoy en día, que son solo a 5 años, son muy difíciles, porque en 5 años fue recuperar esa inversión, es muy difícil, pero ya 20 años prorrogables. Además, nos brinda un espacio muy bonito y, sobre todo, que yo siempre he dicho que un campo de escuela nacional no puede quedar lejano a una ciudad importante. Pero no porque la ciudad es importante, ya no, perdonen la redundancia, lo más importante. Sino que traslados y todo para un curso de fines de semana y demás.